Semanas me llegaba un mensaje de un buen amigo, al que admiro y quiero un montón, donde me hablaba de un documental sobre el stoner hecho en España, llamado Stone Giant. Cuando me senté a verlo, tardé como 10 segundos en reenviarle otro mensaje a él, diciéndole que estabais invitados a Bienvenido a los 90, así que hoy hablamos con Charlie y con Alex, ideólogos de esta maravilla, llamado Stone Giant. Acaba de sonar Dimension de la banda de Denia, Land of the Sun, en este programa dedicado a esta maravilla. Bienvenido, Charlie. ¿Qué tal, Don Roberto? Es un gustazo volver a tenerte por aquí. El honor es mío. Qué maravilla. Hola, Alex. Hola, qué tal, buenos días. ¿Cómo estás, tío? Encantadísimo de estar aquí. Bueno, eres parte de esta banda y de esta locura. Sí, vaya, vaya. Sí, sí, una buena película aquí. No hay mejor forma de empezar entonces, ¿no? Que con Land of the Sun, un proyecto que ahora hablaremos de él, ¿no? Pero vamos directamente a julio del 2021, porque ahí es cuando se grabó toda la... Vamos a la cantera. Toda la movida, ¿no? Vamos a intentar explicar un poco de dónde viene esta forma de hacer las cosas que no es muy habitual en España, ¿no? Y aquí hay mucho cariño, hay mucho amor, hay mucha pasión, gente que sabe lo que hace de una forma correcta, profesional. Todo se ha unido, ¿no? Entonces, creo que todo se ha unido gracias al ímpetu de vosotros dos. Entiendo que habéis sido capaces de aunar, ¿no? Un elenco de profesionales para dar vida a este proyecto. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cuál es la amiguita, el germen que dices? ¡Hostias! Es un sueño de Alex. Pues el germen este empezó en... Estábamos en pandemia, todos encerrados en casa. Y ya, digamos, cuando empezó a abrirse un poco el tema de que la gente ya podía juntarse un poquito y tal, había ciertas medidas ahí de distancia y toda esta historia. Bueno, hasta que el interior estaba todo muy copado, no se podía y, bueno, pues a ver qué hacemos ahora, tío. O sea, algo habrá que hacer. En exterior, obviamente. Vamos a hacer algo aquí... Pues, oye, ¿y si juntamos aquí algunas bandas en una ubicación cojonuda y... Venga, hacemos algo. No rollo conciertos, sino vamos a hacer algo aquí, un proyecto audiovisual, para que luzca guay. Además, el sitio es una pasada. Porque tú ya hacías cositas audiovisuales, ¿o qué? Sí, sí. Ya tenías un poco la facilidad, ¿no? Sí, yo vengo del gremio, soy fotógrafo y... Ajá. Y, bueno, entonces he estado muy relacionado. Vale. Y ahí empezó la historia, ¿no? Decir, hostia, venga, junto a un equipo de videógrafos, ¿no? Hay gente que trabaja conmigo y tal. Y me encargué de la logística entera, de unir todos los cabos para que eso pudiera tirarse para adelante, ¿no? Que fue, pues, montar la logística de luces, subida de generadores a la montaña, a podar el camino, que era un camino bastante largo, pues, tuvimos dos o tres días antes ahí podando el camino para que pudiera subir el coche o un camioncito, ¿no? Y luego, claro, el generador no es de estos que hemos usado en Madrid, la Generators. Era un cacharro con ruedas. Trajeron dos. Claro, el primero se rompió y luego tuvo que traer uno más grande aún el tipo. Es como un pequeño coche, el generador, ¿sabes? Claro. Y todo eso montado en un paraje espectacular, claro. Y en un sitio que, además, no es habitual hacer eventos porque eso es como un antiguo... Es una cantera y, además, un antiguo campo de tiro que ya ni se utiliza. Y, claro, ahí... Tú lo tenías ya fichado, ¿no? Eso yo lo tenía fichado ya de mucho, mucho, mucho tiempo. Muchos años ya que quería hacer algo, pero no sabía el qué. Porque estaba la idea igual de hacer algo con un videoclip para Lando de San, pero se hizo el videoclip de Dimension, de la canción que sonó, se utilizó más por la zona de Alicante, por la ciudad, una zona que hay por ahí más desértica y tal. Y la cantera esta, pues, surgió así. Decir, hostia, venga, va, hay que hacer algo ahí. Y ese es el sitio. Y la logística de todo estaba cojonuda porque estaba todo muy cerquita para traer el equipo y tal. Y salió, salió. No había forma posible de molestar a nadie ahí, ¿no? No molestar, pero sí sorprender. Porque, claro, ponte en la situación de ese momento en el que ocurrió. Que la gente no habían fiestas, no habían conciertos libre, ¿no? Vía un carajo. Entonces, estamos hablando de una montaña que tiene una pared enorme y tú imagínate eso de noche iluminado, que parece que hubiera una abducción ahí extraterrestre o algo, ¿sabes? Moven de luces a las tantas de la noche, la música retumbando por la montaña y hay una valle y hay como tres o cuatro pueblos alrededor y casitas por el campo. Y, claro, las llamadas ocurrieron. De repente ves la montaña iluminarse aquí por la noche. Y, claro, en la primera sesión nocturna del primer set, a la una y media de la noche o a la una de la madrugada, se sustituyeron las luces nuestras por unas azules. Aparecieron unas luces azules que fueron, pues eso, tres patrullas. Un poco acojonados, seguramente. Sí, sorpresa. Aparecieron un poquito así. El policía del pueblo en singular y dos patrullas, una de cada pueblo a dar al lado. Claro, aquí se pensó que había una rafa ilegal. Claro, estaba todo dado con permiso. Todo bien, no vayas a montar esa historia sin permisos, obviamente. Claro, claro. Mover gente. Claro, claro. Y, nada, pues por una falta de comunicación de los que tienen que haber avisado a la policía, pues hubo ahí un poco de Lost in Translation. De susto. Y, nada, llegaron todo bien. Mira, que está esto aquí planificado. Ah, pues es que no nos habían avisado. Claro, y en ese momento me quedé un poco de piedra y decía, a ver, que esto está todo en orden. Ah, pues que nadie nos avisó. Digo, bueno, pues ya os apañaréis por el otro lado. Tú ponte en su lugar, los tipos esperaban una rafa aquí multitudinaria y encuentran un montón de gente currando. Claro, claro. Porque es que se veía que se estaban trabajando, o sea, se estaban currando. Éramos 30 personas, no más. Que era la idea, mantenerlo en secreto, porque claro, yo podía haber invitado ahí a todo mi entorno de colegas, pero no era la intención de, no, esto se va a quedar, esto es trabajo, vamos a curar, no quiero aquí la peña de fiesta, y liándola y tal. Sí, que se beben tres cervezas y siempre pasa lo que pasa. Bueno, es que no lo puedes controlar lo que no está en tus manos. Eso es. Entonces yo sé que si estamos los que vamos a currar, pues va a estar todo bien. Opino lo mismo, tío. En teoría, ¿no? Y la verdad es que muy bien. La verdad es que todo genial. Oye, Carlos, como he escuchado a tu hermano antes en la introducción, ¿no? Esta idea también se habló ya en Mistelania hace tiempo. Sí, a ver, cuando lo de la pandemia y tal, que no se podía tocar, estaba yo con un grupillo, y lo que vimos con Alex fue que el Brambiore, los Stoner, la banda esta de Brambiore con el Nicole Iberi, y no me acuerdo, Nebula también, hacían lo mítico de este rollo, ¿no? Del Stoner, volvían al desierto a tocar en pandemia porque no podían tocar en otro sitio tampoco. Y yo, coño, ¿sabes? Vamos a hacer esto aquí. Vamos a coger referencia y vamos a hacer esto aquí. Y ya estaban tocando, porque, por ejemplo, yo me encargo un poco como de seleccionar y coger y convencer a las bandas, ¿no? Y Electric Valley, que quizás, pues, por caché o por banda, pues, era la más tocha del evento, no los conocíamos, no eran amigos nuestros, ¿sabes? Estaban fuera del... Estaban, pero claro, pero precisamente en el primer Mistelania que hicimos después de la pandemia, cuando estaban terminando, empezaba a haber los primeros bolos en Rockville y en Moby Dick. Y mi hermano Cristian dice, ah, mirad el grupo este que va a tocar en Moby Dick, Electric Valley, no sé qué. No, ya habían tocado en Rockville, eso es, van a tocar en Rockville, tal. Y les entrevistamos a los tíos por teléfono. Y nos dijeron, pues, estáis invitados a nuestro próximo bolo el domingo, no sé qué, por la mañana en Moby Dick. Y eran los bolos estos sentados. Hostia, claro, claro. Con la mascarilla puesta, todos así quietos, deleitándonos de la música en silencio. ¿Sabes? De la polla. Y les dije a los tíos, los tíos encantados, dice, guau, pero ¿cómo es? Y claro, yo tenía fotos de la cantera que me había mandado Alex. Entonces, mira, mira, mira qué montaña. Y dice, es que nosotros tenemos una canción que se llama Montaña. Bueno, 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 bueno. Es que explicarlo es difícil, ¿no? O sea, convencer a las bandas también tenía su puntito. Porque, claro, te lo venden bien, pero dices, a ver, porque yo conozco que te pones tres telefonitos allí, no sé qué. A ver cómo va a quedar esto. Si la persona a la que se lo cuentas no ha visto los documentales estos de los que grabaron los Nebula o ya un Inman que hicieron el Gian, el Live in Gian Rock. No, algo así, no me acuerdo. Que ese también podría ser otro referente. Claro, sí, sí. Y luego lo más importante, que yo creo que hemos hablado fuera de micrófono, el sonido, tío. O sea, que tú no puedes hacer un documental así si el sonido no está a la altura, ¿eh? No, no, claro. Y aquí lo está, enhorabuena. Sí, 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 sí. La vez que se pegaron un buen currazo, los que se pusieron ahí a las mesitas para grabarlo todo, todo muy bien microfoneado. La verdad es que, chapo, sí, sí, la verdad es que estamos muy happy con eso. ¿Se ha quedado material fuera? Porque ponen volumen uno. Sí, claro. A ver, lo que hay es seis canciones cada grupo, pero no íbamos a meter los seis temas de cada grupo. Claro, si no, sería... Porque sería dos horas. Claro. Y eso ya es muy largo. Sí. Entonces, claro, pues tenemos dos canciones cada banda y luego hay cuatro canciones de cada grupo que se han quedado fuera que se irán lanzando individualmente, ¿sabes? Y también las canciones que están en Locu también se lanzarán individualmente en los canales de ambas bandas, luego en el canal también oficial de Stone Giant. Pero la cuestión es tener contenido para continuar sacando, ¿no? Progresivamente y que haya un poquito ahí de ambitillo. Qué grande. Si os lo comentábamos con unos amigos que nos encontramos ayer en el concierto de Bala, de que si te hubieses puesto los seis temas, quizás no sería dinámica la peli, ¿sabes? No te aburriría, ¿no? Podría llegar a... una hora yo creo que es el formato correcto. Es el... es... sí, la verdad es que es el... Es lo ideal. Es lo perfecto. Sí, yo también lo opino, ¿eh? Igual. Una horita está genial. Muy cómodo de ver. Sí. Es muy cómodo. Por cierto, habéis hablado de Bala, ¿qué tal la noche? Muy bien, tío. ¿Sí? Bien. En la Copérnico. Más punkis de lo que yo me esperaba. ¿Ah, sí? Y guas, guas, guas. Pero bien, bien. El sonido de la voz, ¿no? La gente se quejaba. Sí, pero bien es por la sala. ¿Estaba abajo o qué? No, y por los lados que no se les entendía, no se le... Y la gente, va, no se oye, no sé qué. Claro, claro. Pero yo creo que la gente que estaba en el foso estaba... Sí, eso sí. Se le veía muy animada. Eso estaba de puta madre. Sí, sí. Se leía buena en el foso, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba la gente ahí saltando ahí. Mola bala. De hecho, me han enviado un audio de anoche. Lo pincho y ahora seguimos con el documental. Y me decís si más o menos recoge lo que habéis sentido. Pues estas son bala anoche en la Copérnico de Madrid, donde estaba tanto Charlie como Alex moviendo la cabeza de arriba abajo. No sé si metiendo codo un poco, porque... Tocaron los codos. Ah, sí. Antes. Bien, bien, bien puesto ahí. Pero qué maravilla, ¿no? Poder disfrutar de bandas así y que esté llena la sala. Una sala de las que ya empiezan a ser salas grandes, ¿no? La Copérnico y petada hasta arriba. Sí, sí. Lo contaba en el grupo de Telegram, Charlie, esto. Hace como seis años, a lo mejor, un oyente del programa me envió un disco de un grupo gallego. Era en bala. Yo no tenía ni idea. Y de repente... No sé si era CD o vinilo, ya no recuerdo muy bien. El caso es que... Dije, ¿esto qué es, tío? Lo pongo, me voló la cabeza y seis años después aquí están las tías, ¿no? Dándole zapatilla de la buena. A mí me llegaron por Arida, que también son amigos del programa tuyo. Claro, claro, sí, sí. Que eran colegas de ellos cuando arrancaba las dos bandas, quizás. Y de eso se devala, ¿sabes? Porque por Arida... En Alicia se da bastante traya, ¿no? Sí, sí. Bueno, tienes el Resurrection Fest ahí. Hostias, tío, ¿eh? Allí, ¿qué pasa? ¿La lluvia? ¿El agua? ¿Qué pasa allí? Yo veo mucho, la gente está metida y tiene mucha traya. Y están cabreados. Aunque luego son un amor, ¿eh? Son una gente estupenda. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo al Stone Giant. Esto ha sido un paréntesis, ya que anoche fue el concierto y estabais allí vosotros. ¿Te molaría un Stone Giant con bala? Sin ninguna duda. ¿Y qué temas, qué tres temas, qué dos temas tendrían que salir de bala ahí en ese... El último disco, la verdad es que no lo he escuchado, salió ayer. No sé cómo sonaban las canciones anoche, pero... A ver, esta canción que hemos escuchado se llama Gitar, yo creo que es una... Ese peldaño, ¿no? Que les ha hecho subir... Totalmente, ha sido el pelotazo. Y ahora yo creo que se están dirigiendo hacia ese camino, ¿no? Parece. Con el nuevo disco, por lo que he escuchado en los singles. Vamos, cualquier canción... Tuvieron una Super Stoner, me acuerdo que me lo estuvimos comentando. Joder, está... Incluso Doom. Con los momentos Doom. Y ¡bom! Ahí está imaginándome yo las luces ahí. Claro, claro. Y el set ahí. Sí. Claro. Pero vamos en orden, porque... A ver, el documental... Primero, gracias, Charlie, por pasármelo, por pensar en mí. Ha sido un gesto guay. Lo pude ver en casa tranquilamente antes de que lo publicarais. Y fue una experiencia muy buena. ¿Cómo fue la elección de las bandas? Porque vamos a escuchar a Freeride. Vamos a ir en orden, como aparece en el documental. ¿Cómo fue la selección de bandas? Pues a mí Aler me dijo, mira, tío, vamos a buscar... Primero, que nos molen. Claro. Primero, principal. Que estemos cómodos, ¿no? Sí. Claro. Y pensé yo, como es una muestra de Stoner... O sea, en el Stoner hay varias ramificaciones, ¿no? Pero quizás las dos más evidentes son el Desert, el que hace Cayus. Y el rollo Fumanchu, el rollo Alegre, los Nebula, Fumanchu, es como otra escuela, ¿no? Y pensé, digo, de Madrid lo más representativo es un justo Freeride, en el rollito este más playero, más alegre. Y para mí Crazar, en el rollo este desértico de arena, ¿sabes? Claro. Es que Crazar tiene mucha historia, ¿eh? Y empezamos a negociar con ellos, a hablar con ellos, ¿sabes? Los Crazar eran colegas, pero Freeride no tenía acceso a ellos. Eso fue mi amigo Charlie Jr., el que se lo curró, les convenció, les vendió la idea ahí de puta madre, ¿sabes? Y ni a un parante ahí, los Freeride. Y lo de Electric Valley fue más así, más quizás casual, ¿no? Sí, 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 sí. Lo de Electric Valley surgió, ya te digo, como te conté antes, nos invitaron a verles a la Movidic, tal. Y surgió el amor. Y surgió el amor, o sea, amor, que esa gente se quedaron a limpiar la cantera cuando terminamos con nosotros, tío. Sé de lo que me hablas, tío. Entonces, dices, o sea, son los más gordos de todo. Y los que menos les importa mancharse las manos, o sea que… Amigo, ¿eh? Eso mola. ¡Juego! Eso es lo que te llevas de esto, ¿sabes lo que te digo? Bueno, vamos a pinchar a Freeride con el tema que suena, uno de los temas que suena en el documental, que se llama Steamroller. Freeride con Steamroller, una canción que, vamos, hasta el último segundo es aprovechable de ese directo en la cantera, porque mola mucho y está muy bien grabada. Y estábamos hablando a micro cerrado, que a mí me fliparía tenerlo en físico, pero bueno, vamos a hablar de cómo se sujeta un poco todo el proyecto, porque es muy bonito verlo ya cuando está terminado, ¿no? Y te hacen así, toma, regalito. Pero claro, ahí hay un curro y una cantidad de horas y billetes que hay que contar un poco cómo se sujeta, ¿no, Alex? Y a ver, cuéntame cómo, cuando ya inicias, ¿no? Cuando ya dices, sí, lo vamos a hacer, empiezas a sacar el cuaderno, ¿no? Y dices, más cien, más cien, más cien. Claro, primero, saber qué va a costar esto, antes de tirarse a la piscina. Y cuando estaban los numeritos hechos, dije, vale, chicos, esta es la idea. Y para llevar esto a cabo, hay que poner por cabeza X pasta. Y entre todos, montamos el bote y con eso se van a pagar los cortes. Pero no se dividió por bandas, se dividió por personas. Sí, por personas, porque era algo que, era, ¿cuánta gente vamos a hacer en este meollo? Somos tantos, pues pum, es lo que hay. Y, bueno, haremos todos para otro trío, Crass Arc son cuatro. Entonces, ahí lo que hicimos, entre todos pusimos la pasta para llevar a cabo el, bueno, ya quitando lo que es todo el tema de organizar y tal. Ahí eso es todo por amor al arte, obviamente. Claro, claro, horas y horas. Ya está, y se hace y todos ven tan bien contentos, ¿no? Se lleva a cabo la logística de organizar todo y luego también entran los patrocinadores, que también, quieras o no, es una parte importantísima porque tienen su apoyo ahí. Vemos a una empresa, bueno, son la hostia, Ritons, que hacen unas correas para guitarras, que son la hostia. Arte, eso es arte. O sea, internacional, van a todos los lados. Y tienen la tienda, tienen lo que es la fabricación en Pedreguer, que es el pueblo de donde vengo yo. Y, bueno, se pegaron un detallazo. Nos regalaron una correa a cada músico. El que batería se jodió. Es broma. No, no, no. No, se llevaron, se llevaron, pero era para hacer el cachondeo. Algunos se llevaron hasta para sus bandas paralelas. Sí, 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 y fue un detallazo. Habían ahí unas correas Fender, todo guapísimas, hay detalles con relámpagos y toda la historia. Precioso. Y luego también teníamos el Cuatro Estaciones, que es un, pues para mí es el único pafeto que tiene un buen pedestal en Pedreguer, a nivel de rock, ahí en la provincia de Alicante, ¿no? En Pedreguer. Y ellos, pues, bueno, Xavi, que es el dueño, ¿no? Xavi nos trajo dos neveras, tío, hasta arriba de cerveza. ¡Guau! Y paquetes extra. Dijo, chicos, ahí tenéis para beber. Eso también fue un detallazo. Y, bueno, también tenemos a Guerria Vintage, que es amigo mío, el Tommy, que se curró unas camisetas de puta madre. Ya ves. Luego tenemos a Fran Edu, de Edu Tattoo, que él se curró el diseño. Si fue un poco todo a modo colaborativo de cada uno, tal cual, mira, vamos a hacer esto, ¿quieres formar parte de él? Sí, tío, claro, porque el proyecto tiene buena pinta. Pues yo le doy ahí, de puta madre. Y entre, pues eso, juntando, pues, eso. Nos flipamos, o sea, el rollo que tienen ellos, en su pueblo, me recuerda mucho al estilo aquí de Radio Utopía. Son altruistas musicales. Que me dejaré por mencionar a alguien y, perdón, si me he olvidado. Por ejemplo, el padre Domar, que nos hizo la paella. Ah, sí, eso sí. O sea, todo, todo, eran mecanismos que iban ahí fluyendo, tío. Y decías, joder, cómo mola aquí. Hasta el madero yo creo que estaba contento ahí de, coño, mira lo que están haciendo los chavales. Claro. ¿Sabes? Claro. Sí, sí. ¿Y al final? Y bueno, pues al final nada. Y luego lo que es la pasta entre todos, el patrocinio entre todos. Sí. Y pa'lante, y chicos, pues ahí estoy, vale tanto. Pues, vaya que va a caer. Y con eso fuimos pa'lante. Joder, tío. Y luego también está el editor. Claro. Que también hubo ahí un poco de, nada, pues que el editor inicial se nos cayó del barco. Cuando tenía prácticamente el proyecto casi terminado. A ver, pero es que no, es que el tío metía como efectos porque sí. Y eso a las bandas no les gustó nada. Claro. ¿Sabes? Ellos, o sea... Es que, bueno, la cuestión de edición en ese momento fue porque el chaval que lo estuvo diciendo, pues, nada, yo nunca había trabajado con ese chaval justamente. Y eso, por mi parte, un poco error, porque claro, siempre mola tener el grupo cerrado y tal, ya conocido. Pero iba recomendado por gente de puta madre, de buen entorno, dije, pero ya. Pero son cosas que se te escapan de las manos. No puedes, no es nada, tampoco se ha muerto nadie en ese aspecto. Entonces, nada, pues, lo que hay que hacer es buscar solución y ya está, y ponerla. Y es lo que se hizo. Se tardó un poquito en poder llevar a cabo ese proceso porque el que luego tuvo que coger el proyecto, pues ahí, claro, ya son otros horarios, otra logística, otro tiempo de dedicación y todo eso, pues, se alargó un poco más. Y que lo queremos todo ya, Alex, muchas veces. Y más ahora en día, en la época en la que estamos, que hacemos algo hoy y la gente lo quiere para ayer. A modo contenido audiovisual, dices, tío, chicos. Claro. Pues si antes las bandas tardaban siete putos años en sacar un disco, ¿sabes? Y ahora, si no sacas un disco por año, es como que no eres nadie. También depende, ¿no? Cada banda tiene su planeta, ¿no? Pero en el tema de la logística... ¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Claro, tío. Lo quiero ya, lo quiero ya. Vete a tu casa. Bueno, al salir, ha salido todo espectacular. La verdad es que hay muy buena respuesta del público, la gente que lo está viendo, está apoyando. Se está compartiendo en canales muy guays, a modo canales de estos de YouTube. Sí. Están muy vinculados a la escena, del estilo stoner, rock, boom y todo esto. Claro, esa era la siguiente pregunta, ¿no? La reacción de la comunidad, de la gente que está cerquita de este sonido. Es como, hostias, esto no se ha hecho nunca, ¿eh? Claro. Bueno, todavía estamos recibiendo ahí feedback, ¿eh? Porque esto ha salido hace nada, hace dos semanitas. Está fresco. El día 12 de abril. Y todavía falta que se expanda más, pues eso, ahora vamos a tener un canal ahí que tiene un buen empujoncito, que es el Mr. Doom. El Mr. Doom, sí, sí, sí. Sí, que es uno de los canales europeos que más pilotan de todo este rollo. Imagino que... O sea, empujan bastante, la verdad. Además, está muy... Está bien pensado porque está subtitulado, ¿no? Entonces, enseguida puedes salir de... Claro. Eso también es uno de los puntos por los cuales se tardó tanto en terminarlo, porque es muy importante para todos que estuviese subtitulado. Claro, esa sugerencia se mencionó y Esteban de Crazar, que se pegó un currazo ahí con las... Aquí, en el tema de edición, tenía a mi amigo Aitor, que editó lo que son las canciones, ¿no? Las imágenes de los grupos. Luego Esteban, que es un editor de La Hostia, que trabaja en la televisión, en la tío, se me descló ahí unas entrevistas muy, 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 muy guays, tío. Y nada, tío, con eso ya fue la leche. Y pregunta del millón. Yo como consumidor final del producto, ahora digo, vale, está en YouTube, pero esas camisetas guapas que veo, o por ejemplo, este CD que me gustaría tener para pinchármelo yo en el coche tranquilamente, ¿existe o no? Ahora no tiene sentido, es verdad, lo del CD muchas veces, porque ya ni los coches tienen, pero los que somos viejos, de la vieja escuela, tío, que necesitamos ahí tener la mierda de los discos todavía, sí. No sé si es planteable, ni siquiera Alex. A ver, el tema tenemos, cada banda tiene lo que es el set de los seis temas, los tiene cada banda en su canal de Spotify, Bandcamp, en sus redes, ¿no? Y ahí puedes escucharte, pues eso, los sistematas de cada grupo, ¿no? De peapa, súper bien. Y luego, pues el formato físico es lo que tiene, lo que dices tú, que hoy en día es muy nostálgico y muy bonito tenerlo físicamente entre tus manos. Claro. Pero todo esto tiene un coste y sí, claro, pero... Suma y sigue. Suma y sigue. Entonces, como ahora mismo las plataformas online es lo que realmente mueve el planeta, el físico, pues como no hagas un concierto y lo tengas delante de la gente y que la gente lo compra por apoyar la banda y todo esto, porque es lo que dices tú, lo compras, pero es que va al cajón. Lo abres, lees, mires el librito y rara vez te lo vas a poner en el lector, porque es que en el coche ya ni hay. Y mucha gente escucha música solo en el coche, porque en casa no tiene tiempo. Entonces, o también depende de donde estés, ¿no? Pero el Spotify, las redes, en el móvil, la gente todo lleva su música en el móvil. Entonces, el CD, claro. Vale, ¿y un vinilo, tío? O, claro, claro, el vinilo. Eso es más bonito, ¿eh? Claro, claro. Eso ya te vas ahí, te lo pones, te bebes tu cervecita. Ahí es más de larga escuela y eso sí que es un Suma y más sigue. Mucho más sigue, sí, 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 sí. Entonces, yo creo que de momento, eso, si alguien se anima a patrocinarlo, sería la re leche. Ahí lo dejamos ese mensaje. Ahí lo dejamos. Claro. Si alguien se anima. Venga, vamos con otra canción. Vamos con Land of the Sun. Oh, yeah. Tu banda, cuéntanos, oh, ¿qué suena por ahí? Bueno, da igual. El inicio de… ah, que están llamando al telefonillo, a lo mejor, de la emisora. Claro, estamos haciendo radio en directo. Estamos en la emisora. Esto no es podcast… No es podcast casero. Grabado. Es unas instalaciones de primer nivel. Entonces, cuéntame un poco la historia de la banda, Alex. Primero, antes de poner el tema. Bueno, la banda nace… ¿Cuándo ha empezado la banda? Yo no me acuerdo ya. No me acuerdo. Es que vamos… Bueno, con la tontería… Pero tú estás en la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Es broma, es broma. Sí, nada. Ahí, pues, ya venimos con la tontería. Diez añitos. Tenía dos etapas. Tenemos ahí la etapa del primer disco, en la cual estaba Miguel, el primer guitarrista, con Juanpa y yo, y luego se grabó el segundo disco, y al terminar el segundo disco, Miguel dejó el grupo, y entre esa etapa fue cuando encontramos a Omar, que se sumó al barco, y hemos grabado el tercero. Bueno, el segundo disco lo sacamos justo hace un año, ahora mismo, y el tercero lo grabamos, y a falta de grabar voces, que además esto en el docu ya lo dije, que íbamos a sacar el tercero, pero claro, por historias de faena, de curro, de toda la historia, pues al final hay que sacar tiempo y unas cosas y otras, pues bueno, al final saldrá, saldrá. Este año la intención es sacarlo, este año. Queríamos sacar primero Stone Giant y luego el disco, así que el tercero falta grabar unas vocecitas y parirlo ya de una vez. Y tu visión, tío, tanto desde fuera, cuando estabas ahí grabando, no sé si tú eras un operador de cámara. Sí, sí, estuve, sí, sí. Y luego cuando te diste la vuelta, tío, te pusiste con el bajo, que veías, tío, era como, hostia, qué pasada, ¿no? Sí, a ver, cuando estás grabando estás centrado en grabar, y cuando estás tocando ya te olvidas de que hay cámaras, porque estás en lo tuyo, ¿no? Y, pero claro, teniendo en cuenta de que yo llevaba un poco la logística de todo ese pifostio, mi cabeza iba a mil por hora por todos los lados. Normal, tío. Y después de estar todo el santo día gestionando la organización de que llegue este, que llegue el otro, las bandas estamos aquí, las camas, los albergues, estamos todos en su sitio, la cena, esto, el otro, a ver, llama a este, llama al otro. Yo no era muy de delegar, tenía ahí alguno que se arrimaba, tenía a Charlie por aquí que sí que estaba al loro. No es muy de legón, o sea, no es nada de legón. Todo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta ver ahí las cosas ataditas. Claro. Y, bueno, pues al final, a la hora de ejecutar la ante de San, pues de puta madre, super. Ahí, venga, ya me toca a mí, ya nos toca a nosotros, vamos pa'lante. Y ahí ya, pues me olvidé un poco, dije, bueno, vamos a concentrarnos que ahora ya estamos en lo más serio, ¿no? Y muy bien, tío. O sea, con la experiencia cojonuda, tío. O sea, como dijo Juan Pá, tocar y sentir la piedra, la roca ahí en la cabeza, eso impone. Vamos a escuchar la actuación de La Nota de San. La Nota de San, con este tema llamado Burning Surface, sonando hoy en Bienvenido a los 90, estamos hablando del documental Stone Giant, que ya se ha estrenado, ahora en redes sociales os pondremos el enlace para que lo podáis ver en el canal de YouTube. Y podéis disfrutar de esta bendita locura que se han currado Alex y Charlie y el equipo que está ahí rodeando todo esto. Bueno, vamos con más nombres. Crazar. Hostias, una banda que estoy deseando que pasen por aquí algún día y que ahora cuando acabe el programa os pediré contacto porque... Claro. Claro que sí. Joder, qué buenos son, tío. Y qué sonido tan cojonudo, ¿eh? Contadme cómo fue el trato con ellos. Ya le conocía, ¿no? Sí. Pues yo cuando tenía a los malayus, que ya hemos hablado en tu programa de los malayus alguna vez, venían ellos a los bolos de los malayus. Nos hicimos amigos ahí, una gente pues de puta madre. Y pues yo qué sé, porque es mejor que ellos para representar... Ellos apoyan mucho, son un matrimonio, ¿vale? Apoyan muchísimo la escena. O sea, van a mogollón de bolos, tal. No sé si con karma o no de esto de que sea recíproco o tal, porque hay un momento en el documental, si te fijas, que dice Esteban, dice, la escena... La escena es una mierda, ¿no? ¿Cómo es? Hay que crearla. Hay que crearla. La escena no existe, eso. ¿Qué mierda es eso de la escena? Si la escena no existe. La escena hay que crearla, ¿sabes? No... Claro. Hay que currar, ¿no? Claro, y ahí siempre están ellos creando escena. Cojones, raza, tenían que estar. Y por suerte pudieron estar, tío, y están en el doku. Joder, qué pasada. Sí. ¿Y qué sensaciones tenían las bandas, Alex? Cuando llegan allí y dicen, hostia, la cantera. Pues fliparon. El muro. Fliparon. O sea, tú piensa que la gente venía a estar dos meses en casa enlatados. Claro, claro. Es que 2021. Y llegas ahí al pareje ese y con el subidón de lo que se va a liar ahí, pues imagínate las ganazas que habían de hacer de todo ahí. O sea... Tocar, beber, disfrutar del paisaje. Claro. Y vamos, estuvo un... Y de aplaudir. Sí, 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 sí. Claro, como tenía que haber silencio después de cada tema este, ya hemos prohibido aplaudir a la gente. Claro. Se quedan todos callados y había un momento que era el técnico, no me acuerdo, el que lo decía. No me acuerdo. Ya. Y empezaba la gente a aplaudir ahí. Claro, había que dejar ahí... Una toma perfecta. Había que dejar una coletilla de silencio después para la edición, ¿no? Porque, claro, chicos, cuando se acabe el tema no pongáis aquí a bailar. Hay que darte un poco de pausa para luego el montaje de vídeo que decí, ¿no? Pero somos terribles. Hasta allí la gente cuchicheando, hablando durante la tocata, ¿sabes? Es como muy impactante verlo sin gente, ¿no? O sea, cuando ves el documental estamos acostumbrados a ver eventos musicales con la gente ahí respondiendo, las manos, los móviles, no sé qué. Allí, tío, el silencio absoluto, ¿no? No, no, ahí estás solo. Ahí no había ni Dios. Ese es el formato. Eso, ¿sabes qué pasa? Que imagínate, ¿no? Eso si se tuviera que hacer con público, o sea, las normas están para romperlas, para empezar, ¿no? Claro. Pero decirle a la gente que estéis sentada calladita, pues yo qué sé, por ejemplo, los festejos como de una jump que estás en la playa... A la gente no las puedes ya coartar. O sea, ya no puedes hacer un rodaje, o sea... Correctamente. Ya es un bolo. Es que recordamos que fue el mes de julio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, imagino que hacía un poquito de calor, ¿no? Fresquito no hacía. Claro. O sea, es el desierto. ¿Y el equipo, Alex, cómo respondía? Porque el equipo con esas temperaturas sufre, ¿eh? Lo tapamos, ¿no? Se retiró todo el... Se tapó. Eso se pasa que la grabación, como era de tarde entrando a noche, pues ya bajaba un poco ya la temperatura, porque ponerse a grabar a las cinco de la tarde, a partir que el equipo se... Bueno, no creo que hubiera sufrido... Bueno. Yo no les he dejado mi ampia ahí, ¿eh? Al sol de ese modo, tío. Los músicos se hubieran palmado fijo. Sí, la batería... O la guitarra se te va a poder ultra resecar, yo qué sé, ¿sabes? Las baterías de las cámaras, todo eso sí que sufren. Los cerrajes, tío, lo tocas y te quemas. Claro, claro. Sí, no, a ver, los equipos digitales al sol obviamente no están para ello, pero... Las tapas de potencia se quedaron ahí, eso sí que no las quitó nadie. Eso se dejó tapadito, ya está. Claro. Ahí ya también tenemos una caseta de estas. Es que hay que destacar que el primer día tuvimos 21.000 vatios. Sí, eso sonó como un cañón. Y... Petó, petó la movida, ¿no? Petó una tapa. Un generador, que un generador falló lo que mide, ¿no? Los picos y... Y le saltó una protección, ¿no? Saltaba, sí, se petó un fusible de algo. Y al día siguiente los músicos tuvieron que tocar solo con lo que es monitores. Los monitores. Se reparó, se reparó, se reparó el fusible, que es el de seguridad que salta para que no se joda la tapa. Claro. Pero por precaución decidimos, pues no, vamos a mantenerlo internamente para el grupo seguido. Y el de fuera pues ya se quedó un poco al lado. Pero bueno, que eso no va a... El primer día se tiene que haber oído lejos, lejos. Lejísimo. Sí, ¿verdad? Sí. Rollo festival grande. Sí, sí, sí. Claro, muy bien. Oye, estábamos hablando de Krazark. Krazark, ¿cómo está la escena del stoner en España? Porque claro, viendo esto dices, coño tío, hay manteca, ¿eh? Hay manteca. Sí, sí, sí. Hay una teoría, el otro día estuve ahí con unos eruditos del stoner en una mesa sentado. Y uno de ellos dice, estamos ya de la cuesta abajo de este... Ha habido tres picos del stoner en este siglo, ¿no? En el 2003 creo que es, 2012 y este. Entonces este ya está terminando. Y va a tardar otros seis o siete años en ocurrir la siguiente eclosión del stoner, ¿no? Según su teoría. Y yo creo que no, que esto ya ha tirado para arriba y ya está a un nivel que ya es una etiqueta más. Y no es como el Grunch o como... O sea, ya está totalmente consolidado y las fluctuaciones que puedan ocurrir dentro del estilo, pues son mínimas, ¿sabes? Y en Madrid, o sea, te puedes hartar a encontrar bandas. En España en general te puedes hartar a conocer bandas. Hay un recopilatorio muy guapo, el Sabra Cadabra este, ¿no? Sí, 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 sí. Que hizo un argentino este año, de alguna de las bandas españolas. Sí, nos incluyeron ahí, muy guay. Dices, joder, que es verdad, a la mitad las conoces, ¿sabes? Pero la otra mitad te queda por descubrir, más las que no tienes ni puta idea, ¿sabes? Sí, ahí, ahí mogollón. Y eso es muy bueno. Bueno, porque claro, yo no sé, o sea, esto es lo que tiene la red social, es que puedes descubrir tantísimas bandas, ¿no? Que al final te da tiempo a consumir tanto contenido. Dices, wow, ¿de dónde hay tanta música? O sea, que Robert se refiere al estilo, que dentro concretamente de este estilo... El estilo está más vivo que nunca. Sí. Está más vivo que nunca. Pero para eso yo creo que siempre ha sido importante, Alex, los medios de comunicación, ¿no? El apoyo. Pero claro, exacto, pero también hay que ser consciente que no deja de ser una escena underground, porque esa pegatina ya se utiliza para ya muchas cosas, pero claro, ¿qué pasa? Que es underground, pero al mismo tiempo todos queremos tener un público. Ya. Y claro, para que ese público exista hay que promoverlo, hay que moverlo, hay que hacerlo llegar a la gente y para... porque es que si no dices, hostia, una banda de Alicante o de Andalucía o de tal, vamos a Madrid, vale, pero claro, lo típico, ¿no? Pues tienes que tener una banda tenorea de la ciudad que te abra y que te traiga peña, todo lo típico, ¿no? Todos los conciertos. Sí. Pero el tema Stone, o sea, ya con la pegatina del Stone, ¿no? Que todo ese estilo que envuelve ese estilo de música, psicodelia, desértico y tal. Joder, hay bandazas solo viendo la cantidad de festivales y que los festivales tipo Resurrection, que es un festival muy grande, tiene su sección Desert Stage, luego tienes en Lisboa, tienes ahí un pedazo de Sonic Blast, claro, lo del Stone Giant, no te creas que a mí no me están pinchando para hacer ahí, oye, ¿y por qué no haces un festival? Digo, sí, tío, molaría un huevo, déjame sacar primero el doku y luego ya valoraremos las opciones de buscar un sitio, porque ahí ya te digo que en ese sitio un concierto no lo hago, en ese sitio no, porque eso se tiene que mantener libre de pifostios, ¿vale? Es una montaña, es un sitio, vamos a bautizarlo como sagrado, y aparte que ahí no te van a dar licencia para hacer un festival porque se te sube algún tronado, le cae una piedra a alguien y ya la tienes liada. Claro, claro. Entonces eso es más peticomete para grabaciones, pero lo que es un festival de Stone Giant, pues quién sabe, igual se hace un set en Madrid o ya veríamos, no sé. Bueno, Madrid hicimos la Trascan. Eso se presentó ahí, sí. Se le ocurrió a Esteban ahí todo el tema bolo y… Claro. Lo del festival es recurrente, porque en Bienvenida a los 90 me dicen igual, oye, tío, ¿cuándo ya vas a hacer el festival? Yo, joder, no sé, es que somos un programa underground también, ¿sabes? No, jolín, pero vosotros hicisteis un honkitón no hace mucho, ¿no? Sí, pero bueno, esas cosas son más fáciles. ¿Más fáciles? Sí. ¿Un puto honkitón es fácil? Sí, hombre, sí. Joder, qué chulo. No es una riviera, tío. Pero… A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, es una sala… Vamos hablando del underground. Exacto, exacto. Hay que medir, hay que medir bien las fuerzas que tiene cada uno. Bueno, quiero poner todas las bandas y se me va el tiempo. Vamos con Krazark. Imagino que… Pajote, ¿no? Verles allí. Sí, hombre. Un gustazo, ¿no? Pa' buena, tope. No se me ocurre mejor plan para un sábado por la mañana que estar aquí con Charlie, con Alex, hablando de Krazark, de Land of the Sun, de Freeride y de Electric Valley, que todas estas actuaciones suenan en directo del documental. O sea, fijaos la calidad y la cantidad de lo bueno que hay en esos 62 minutos, creo que dura, ¿no? Más o menos 63 minutos o 60 minutos. Por ahí estará. Con crédito, sí. Como he dicho antes, os lo vamos a dejar en la descripción del programa, también en las redes sociales, el enlace para que lo podáis disfrutar tranquilamente en vuestra casa, en vuestra tele, en vuestro dispositivo móvil. Y a partir de ahí, pues vosotros sabéis qué hacer con ello. Compartirlo, evidentemente. Pasarlo a la gente que le interese porque esto es una gozada. Bueno, ha sonado Krazark. Y lo hablábamos antes, ¿no? Va a haber un volumen 2 de vídeo, quiero decir, de documental. O sea, ¿hay ahí material para seguir lanzando cositas? A ver, hay contenido para lanzar ya individualmente. A modo, como te he comentado, hay 6 canciones por cada banda. Dos se han incluido de cada banda en el doku. Y luego hay 4 canciones de cada grupo que se han quedado fuera. Que no es que se queden fuera del doku, sino que, claro, imagínate meter 6 temas de cada banda, eso sería, vamos, un doku de 3 horas. Sería enfumable esto. Entonces, claro, pues, para que continúe un poco el feedback y lanzando cositas ahí de vez en cuando, pues, que todavía continúe el contenido ahí lanzándose poco a poco. Y nada, cada banda tiene 4 temas para ir aprovechando ese contenido audiovisual. Entonces, la coletilla, Alex, del volumen 1, ¿por qué es? Porque va a haber un volumen 2 en otro sitio con otras bandas. No, dice Charlie que no. O sea, ayer decíamos que otro sitio no. O sea, ese es el sitio. Ah, vale, vale. Volver a la montaña. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es como te contagias, ¿no? Del momento y dices, va a ver, yo como me gusta mucho ir pillando ubicaciones al tema fotográfico, pues, me gusta quedarme con localizaciones y todo esto. Y hablando la noche, hostia, y tal, pues, sí, esto funcionaría aquí, pero la logística del equipo está más cerca en el sitio inicial. Vamos a dejarlo donde está. Es que vamos a explicar un poco a Robert. Sí. La cantera esa, ¿no? Que está en la loma, ¿no? De una montaña, yendo por un camino lateral, hay acceso a unas casitas rurales, que hay donde duermen las bandas, donde unos albergues, súper chulos. Sí, sí. Y son varios, además. Por ejemplo, el Electric Valley tenía su propia casita. Sí, ahí creo que hay un… Los Miscelánea con los invitados que llevábamos también. Sí, ahí creo. Y luego las bandas tenían una casa gigante, dentro de una mesa gigante y tal, ¿no? Donde estaban las neveras con cerveza y tal. Y de ahí ibas andando hasta la cantera cuando el sol te lo permitía, ¿sabes? Porque eras muy heavy como pegada, ¿sabes? Sí. Y, o sea, a nivel logística yo creo que esto es perfecto, ¿sabes? Luego es verdad que costó mucho subir, por ejemplo, el generador con el camión. Tuvo que venir un camión porque un 4x4 no podía para subir el cacho del generador, porque el camino sí que es difícil, ¿no? El camino es un camino de piedra, tío. O sea, no es un caminito asfaltado ni nada. Quizás a nivel logística sea lo más complicado. Ese es el punto más complicado de llegar. Pero aparte de eso yo creo que gracias a las casitas ya el sitio es perfecto. Sí, sí, sí. Cuando algo está chulo no lo cambies. Exacto. Si algo funciona no lo toques. Y sobre todo si ya tienes los permisos una vez es más fácil conseguirlos una segunda. Sí, sí, sí. Y también supongo que también dependiendo de quién esté en ese momento en el ayuntamiento te puede echar el cable. Que eso también te influye, obviamente. Entonces la idea es un futuro con otras bandas. Sí, sí. Más adelante. Ahora que sale este, luego a partir de aquí ya vamos a ir haciendo… Vamos a disfrutar este. Vamos a disfrutar este. Sí, sin duda. Pero ya sabéis cómo somos. Sí, qué molaría. A ver, el futuro, el futuro, el futuro. ¿Qué hay para qué para? No sé, ¿tú qué bandas pondrías en un supuesto volumen 2? Joder, no sé. Yo no controlo tanto de Stoner, tío. Pero ya no de Stoner, o sea… O sea, Bala podrían ser. Lo que pasa es que Bala a lo mejor están como muy… Claro, es que eso todo depende del alcance que puede llegar uno a tener ese tipo de contactos, ¿no? Claro. Y que una banda realmente quiera pertenecer a esto, ¿no? Eso es. Que eso ya es otra, porque luego está la logística de cada banda, tiene su programa ya y su calendario y que sí, que nos coincide, que sí, que no, que esto, que vale, esto, no sé qué, o no. Claro, que sí, un caché, toda esa historia. Entonces ya comentamos en palabras mayores, cuando hay bandas que ya han pasado cierto escalafón, pues a partir de ahí… Esto, como te digo… Eso del escalafón es muy interesante, Alex. Claro. Porque ayer le decía a Charlie, digo, a lo mejor vienen Bala mañana al programa. Claro. Porque yo tengo el contacto de la banda. Pero claro, cuando me remiten al manager o quien sea, ya no te responden, tío. Ya. Ya no es tan fácil que vengan, ¿no? Claro. Entonces, hace unos años estoy seguro que hubieran estado aquí ellas, ¿no? Ayer tocaron en Madrid, hoy una entrevista aquí y tal, tranquilamente. Pero ya cuando hay otras personas… También es que yo, culpa mía, que luego lo he dejado para muy tarde, ¿eh? Claro, claro. Entonces a lo mejor tenían ya sus planes y sus cositas. Seguramente estarían aquí, vamos, de cabeza. Sí, sí, sí. Igual han ido a Onda Cero. Onda Cero. Clavas la voz, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar ya la entrevista, que ahora viene la gente de parada solicitada a la una. Y ya sabéis cómo es esto de la radio en directo. Tenemos que intentar cuadrar horarios. Gracias por el esfuerzo de venir, Alex, desde tan lejos. Gracias a vosotros. Ha sido un lujo conocerte. Gracias por tenernos aquí. Ha sido guay. Gracias, Charlie, por hacer de Nexo. Siempre uniendo personas guays. Roberto, sabes que mi corazón vive en una década muy especial. Qué voz tiene este hombre, ¿eh? Es que es increíble. Y vamos a despedirnos con Electric Valley. Oh, yeah. Contadnos un poco cómo fue la experiencia con estos chicos que no conocíais, pero que al final, ¿no? Fue genial tenerles allí. Sí, pues la vienda del pastel. Sonóricamente, a modo sutileza, composición, sonido, todo. Es la hostia. ¿Qué te voy a contar? ¿Quién decía? Quiero que era el batería de Krasark. Que decía, joder, es que Mario toca también. Guau. ¿No? Es que toca la guitarra. El batera estudia jazz. El tío se va, estuvo en Bilbao, ¿no? Un tiempo ahí especializándose. O sea, cada uno estudia una movida, tío. Luego sus proyectos paralelos también son muy relacionados con el jazz. O sea, cuando entras a músicos de jazz al stoner, pasa esto, tío. Ya, ya. El stoner, tío. Charlie, una vez el stoner me dijiste que era como la respuesta al grunge, ¿no? Al grunge. Más que la respuesta, como que el grunge tapó la eclosión de Los Cayus y de Fumanchu un poco, ¿no? El grunge. Y esto dijera, os vais a cagar, ¿no? Sí, a ver, pero eso se dice, ¿no? Yo creo que este estilo está pegando mucho más ahora que en su momento. Sí, totalmente. Totalmente, es un revival ahí fuerte, ¿sabes? Los Cayus son más famosos ahora que hace 30.000 años. Son más famosos ahora que no existen que... Es verdad. Eso es totalmente así. Es verdad. Bueno, pues vamos a cerrar con Electric Valley. Ha sido un placer teneros, ¿eh? Oh, yeah. Me quedo con la copla para el volumen 2, ¿eh? Para apoyar de alguna forma, no sé cómo. Pues yendo allí, tío, y poniéndote la gorra para no quemarse. Sí, porque, vaya tela. Gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Y a vosotros nada más. Disfrutar de esta locura que es Stone Giant, que lo vamos a dejar ahí en las redes sociales para que lo podáis seguir y compartir con toda la gente que esté interesada en estas bandas y en este sonido. Ha sido un lujo poder hacer radio en esta emisora, en el 107.8 Radio Utopía. Gracias por estar ahí. Chao.